En esta cooperativa de Corral de Almaguer se elabora uno de los vinos finalistas de los premios Manojo 2014. Castillo de la Muela 2013 competirá con otros 10 tintos jóvenes el próximo 13 de junio. Una nominación que viene a reconocer la labor y el esfuerzo que se realiza por parte de los viticultores para elaborar unos caldos de gran calidad. Es una variedad de tempranillo que creo que la seleccionamos desde que llega a las tolvas en Mendimia. Procuramos coger una uva muy madura y con unas características especiales para conseguir sacar este gran vino, que pienso que es un gran vino. Pero este no es el único reconocimiento que a nivel nacional y regional ha recibido este vino corraleño. Castillo de la Muela ha quedado como el segundo mejor tempranillo en los premios ML Wine, bronce en los Mil Catadores de Alcazar de San Juan y finalista en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha. ¿Pero cómo es este vino? Es un tempranillo típico de la zona de Mancha en la cual los aromas son mayoritariamente a frutas rojas, picota, algunas fresas y luego finalmente también deja un gusto muy típico en la variedad tempranillo de la mancha o cencibel, que es un aroma a regalí. El paso de boca es muy franco, es muy sedoso, no tiene apenas taninos duros y el paladar que nos deja es una boca amplia con sabor a fruta roja. De los 424 vinos que se han presentado al concurso, 64 pasarán a la final. 19 de ellos son vinos de las cooperativas castellano-manchegas y concretamente 7 pertenecen a la provincia de Toledo. Vinos que competirán en 8 categorías, blancos, rosados y tintos jóvenes, tintos jóvenes roble, crianza, reservas, cabas y espumosos y semisecos y dulces.